venga compis vamos ya con el tema 7 que no nos queda nada como siempre os leo la pregunta y os leo la respuesta correcta bueno el tema 7 se titula emprendimiento corporativo creatividad e innovación pregunta número 1 el emprendimiento independiente y el emprendimiento corporativo se diferencian principalmente por el grado de asunción del riesgo y la autonomía 2 las instituciones denominadas organizaciones de apoyo a la innovación se pueden clasificar en centros de investigación y tecnológicos estructuras de interfaz proveedores de financiación centros de formación y servicios generales de apoyo a las empresas 3 señala la respuesta correcta en relación al emprendimiento corporativo la asociación entre venturing corporativo y rendimiento es mayor en europa en comparación con norteamérica y asia 4 la intensidad emprendedora puede ser concebida como un vector en un espacio tridimensional y te pone dos puntos innovación asunción de riesgos y proactividad 5 dentro de la conducta emprendedora se puede distinguir entre dimensiones centrales y periféricas señale cuál de las siguientes dimensiones se considera central y sería asumir asumir riesgos obtener recursos y utilizarlos eficazmente no y realizar innovaciones no vale sería asumir riesgos 6 se ha estudiado el impacto de los mecanismos de la organización sobre la conducta emprendedora corporativa de sus miembros en particular en particular moriano y colaboradores han analizado la función mediadora de la siguiente variable psicosocial la identificación organizacional 7 frente a otros perfiles organizacionales los emprendedores corporativos se caracterizan porque trabajan y te pone a y b son correctas se caracterizan porque trabajan para la organización y para ellos mismos y sus clientes vale ambas 8 los emprendedores corporativos se caracterizan por una orientación temporal hacia el futuro inmediato 9 aquellas empresas o iniciativas económicas que se trabajan dentro de organizaciones existentes que actúan de incubadoras se denominan spinoffs vale saber muy bien que son las joint ventures que son spinoffs y que son startups porque te lo pueden preguntar 10 la intensidad emprendedora hace referencia a la frecuencia de las actividades emprendedoras dentro de la organización y el grado de innovación de las mismas 11 el emprendimiento independiente y el emprendimiento corporativo comparten el desarrollo de una nueva idea que tomará forma de producto servicio o proceso 12 el modelo de triple hélice establece la relación entre diferentes ámbitos para lograr procesos eficientes de colaboración entre las unidades pertenecientes a cada uno de ellos mejorando así los procesos de transferencia de tecnología cuáles son estos tres ámbitos pues serían universidad estado y entre paréntesis te pone gobierno sector público y empresa o sea universidad estado y empresa triple hélice bien 13 el tipo específico de emprendimiento que busca estimular y canalizar las iniciativas e ideas de los miembros de la organización para generar proyectos innovadores nuevos negocios y mejoras organizacionales que contribuyan a fortalecer su competitividad hace referencia al emprendimiento corporativo 14 la intensidad emprendedora varía dentro de los distintos departamentos de una misma organización 15 el modelo de triple hélice es un modelo espiral de innovación le pregunta mucho al parecer este lo pregunta muchísimo lo de triple hélice 16 hornsby kuratsko y zara detectaron cinco factores estables de la organización que promueven la actividad emprendedora te pone dos puntos apoyo de la dirección recompensas basadas en el rendimiento tiempo disponible para crear nuevas ideas y productos y o productos será limitaciones organizacionales así como libertad en el trabajo vale así como libertad en el trabajo 17 en relación a la evaluación de la innovación las primeras aproximaciones estaban orientadas a la medición de resultados y con el tiempo el foco se fue se fue centrando más sobre las actividades 18 los motivos primarios de las personas que intraemprenden y te pone entre paréntesis emprendimiento corporativo son libertad de acceso a los recursos logro y reconocimiento esos son los motivos primarios libertad de acceso a los recursos logro y reconocimiento 19 de acuerdo a morris y kuratko una de las similitudes entre emprendimiento y emprendimiento corporativo supongo que será entre emprendimiento bueno os lo leo tal cual está entre emprendimiento y emprendimiento corporativo reside en que ambos la persona que emprende se encuentra resistencias y obstáculos que necesita superar con perseverancia y habilidad bueno os leo tal como está sigo 20 en el estudio del emprendimiento corporativo intraemprendimiento el fenómeno de renovación estratégica hace referencia a la transformación o redefinición profunda de la misión o razón de ser de la organización cuyos resultados producen cambios sustanciales en el modelo de negocio estrategia o estructura de la organización 21 otra vez la triple hélice el modelo de la triple hélice subraya el surgimiento de nuevos roles en tres ámbitos así como la interrelación entre estas tres esferas señalé cuál de los siguientes no es uno de los ámbitos de ese modelo no es y sería sociedad o sea los que sí son serían el a y el b que es sector privado y universidad el que no sería c sociedad 22 cuando se comparan las características de las personas que intraemprenden con las características de otros grupos profesionales se concluye que presentan las mayores similitudes con las personas que emprenden 23 señalé cuál de las siguientes características forma parte de las dimensiones periféricas de la conducta emprendedora y tenemos que es realizar innovaciones 24 el modelo del proceso creativo de amabil comprende las siguientes fases y tenemos que es la identificación del problema o la tarea preparación generación de respuesta validación de respuesta y resultado o comunicación de la respuesta 25 un ejemplo de emprendimiento corporativo sería una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a fabricar y comercializar cámaras fotográficas y a raíz de la competencia con los teléfonos móviles deja de vender este equipamiento para centrarse en el procesamiento digital de imágenes esto sería renovación estratégica 26 según el modelo interactivo del proceso de emprendimiento corporativo y te pone entre paréntesis Hornsby y colaboradores el proceso de emprendimiento comienza con un evento desencadenante vale un evento desencadenante hace que comience el proceso de emprendimiento según este autor y colaboradores vale según el modelo interactivo del proceso de emprendimiento corporativo vale cuidado entre autores y entre modelos bien seguimos 27 aunque siempre se puede encontrar algún grado de comportamiento emprendedor en cualquier organización las organizaciones que fomentan el emprendimiento corporativo en general se caracterizan por tener estructuras organizacionales planas 28 al hablar de la búsqueda de soluciones a problemas sociales tan variados e importantes como la educación el medio ambiente la justicia social la salud los derechos humanos y la cohesión social nos estamos refiriendo a emprendimiento social 29 diversos estudios y te pone ahí una serie de autores entre paréntesis un montón vale curatco Hornsby Bischoff Rutherford Holt Wacky Elfrin y Monaghan han relacionado el emprendimiento corporativo con satisfacción laboral autoeficacia o compromiso organizacional 30 si consideramos las principales definiciones sobre emprendimiento las características más destacables son reconocer oportunidades realizar innovaciones obtener recursos y utilizarlos eficazmente asumir riesgos e iniciar una nueva empresa 31 la renovación estratégica y el venturing corporativo son dos fenómenos que se engloban dentro del emprendimiento corporativo 32 los antecedentes del emprendimiento corporativo a nivel individual según jansen y van guis kraus y colaboradores lumkin y des y sayid y gazdar son la necesidad de logro la capacidad de asumir riesgos la proactividad o la iniciativa personal estos son los antecedentes del emprendimiento corporativo a nivel individual según todos esos autores 33 cuál de las siguientes características no es una de las más destacables del emprendimiento desde una perspectiva académica pues sería mostrar iniciativa personal 34 y ya estaría la última 34 y última las dimensiones centrales dentro de la conducta emprendedora son identificar oportunidades asumir riesgos y crear una nueva empresa lo malo que tienen estas preguntas es que cuando te lees las respuestas te parecen todas súper lógicas dices ostras pues ahora no sé por cuál decidirme o sea que tienes que saber muy bien los modelos los autores en fin distinguir muy bien uno de otro porque claro todas las respuestas o casi todas tienen sentido y son muy lógicas entonces te puede parecer que alguna está bien cuando no lo está pero bueno ya lo dejo aquí chicos y os subiré el tema 8 ya os lo dejo todo subido para quien quiera verse preguntitas pues tiene toda la lista venga mucho ánimo y mucha suerte y